Asciende el número de víctimas por la explosión de tren en Canadá. Los equipos de rescate han hallado otros dos cadáveres en la localidad de Lac Megantic, lo que sitúa en al menos tres las personas fallecidas. Los desaparecidos se cuentan por decenas. Los equipos de bomberos siguen luchando contra las llamas más de un día después de que el tren que transportaba petróleo descarrilara provocando la explosión de varios de los vagones. El primer ministro canadiense tiene previsto desplazarse este domingo al lugar del accidente. Es evidente que se han perdido vidas, pero todavía no sabemos la amplitud de la tragedia. Doy mis más sinceras condolencias a todos los familiares y amigos de las víctimas. Nadie se explica cómo pudo suceder la tragedia. El tren sinistrado se encontraba estacionado en la localidad vecina de Nantes. En su interior no había maquinista y el sistema de frenado estaba activado. Por motivos que están siendo investigados, el convoy comenzó a avanzar y fue ganando velocidad hasta llegar al centro de Lac Megantic, donde descarriló. Un testigo cuenta su experiencia. Hubo un ruido ensordecedor. Había grandes bolas de fuego por encima de la cafetería. Saltamos la barandilla, cruzamos la calle y justo cuando llegamos al otro lado, la calle estaba llena de fuego, era un río de fuego. Unas 2.000 personas han sido evacuadas de la turística localidad situada a unos 250 kilómetros al este de Montreal. Las explosiones e incendios han destruido decenas de edificios.